Aún a sabiendas de la situación que tenemos en Venezuela con la escasez de gasolina, la falta de gasoil, la falta de productos derivados del petróleo, aún así el día de hoy señoras y señores, como noticia de último minuto, Nicolás Maduro acaba de ceder a la presión que le ha hecho Díaz Canel. Sí señoras y señores, acaba de agachar la cabeza el día de hoy, si quieres enterarte más de esta noticia, quédate conmigo hasta el final y te voy a traer toda la información, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des click a la campanita y selecciones la opción todas, para que te lleguen todas y cada una de las notificaciones de lo que se sube a esta plataforma web. Hola mi gente bella, mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y como se los acabo de decir en la introducción señoras y señores, Nicolás Maduro está demostrando el día de hoy quien realmente es el que manda en la economía venezolana en las decisiones de Miraflores y es que hoy, el día de hoy es 19 de abril, cuando estábamos celebrando la liberación, el proceso de independencia de Venezuela, cuando Vicente Emparan fue destituido y le preguntó a la gente, ustedes quieren que gobierne y recordamos que el padre José Cortés Madariaga en la parte de atrás le hizo señas al público y que dijeran que no y cuando los caraqueños dijeron no, no queremos, entonces Vicente Emparan dijo bueno si ustedes no quieren que yo los gobierne pues yo tampoco quiero mando, él y su equipo de funcionarios salieron de Caracas, ahora bien, esa fue la liberación, a la llegada de Chávez el zambo de sabaneta al poder, hoy en día en la sexta paila, una de las cosas de las que él se iba a jactar era que no se iba a dejar doblegar por imperio alguno, que no iba a ser como en la cuarta república donde se tenía una afinidad con Estados Unidos y donde había una reciprocidad, un compartir de las riquezas, de la cooperación que habían entre los Estados Unidos y Venezuela, Chávez y Maduro decidieron cambiar esa cooperación no por un imperio, no por un estado capitalista que llevaba a Venezuela en un rumbo que no hubiese sido un pueblo político, hubiese sido un rumbo bastante favorable para nuestro país, hubiésemos sido colonia, yo hubiese preferido que Venezuela fuera colonia de Estados Unidos y no colonia de Cuba, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, hoy Nicolás Maduro confirma una vez más que el que manda es Díaz Canel y la familia Castro, ¿por qué decimos esto? Bueno, el día de hoy 19 de abril hay un buque de tanque cubano que está cargando 200.000 barriles de fuel y 190.000 barriles de diésel de PDVSA con destino al terminal de almacenamiento de Matanza en Cuba la estatal petrolera venezolana PDVSA va a enviar un cargamento de 190.000 barriles de diésel a Cuba diésel que hace falta aquí en los campos andinos, merideños, solianos, para poder movilizar y para poder distribuir muchas de las cosas que se producen aquí en Venezuela, lo que es el agro, lo que es el ganado, todo, todo esto que se debe movilizar en el país no se puede mover por falta de gasoil, pero hoy ante una llamada que le hizo Díaz Canel se empezó a llenar este buque tanque cubano como les dije con 200.000 barriles de fuel oil y 190.000 barriles de diésel esto es una una demostración clara y absoluta de quién es el que manda en Venezuela, resulta que Cuba tenía desde el mes de septiembre del año pasado que no recibía diésel venezolano, esto obligó a la isla de Cuba a realizar compras costosas en el mercado abierto tras ser prácticamente dependiente de las importaciones venezolanas, a principios de este año PDVSA exportó combustible para aviones y gasolina para Cuba, así lo confirman varios documentos y datos de seguimiento de los buques petroleros, el régimen comunista de Cuba ha luchado este año con un gran déficit de diésel para generación de energía para las plantas eléctricas y para los vehículos, la situación se agravó debido a que las importaciones de Venezuela se han detenido, se han mantenido por debajo de los niveles históricos y ha frenado la exportación, además los altos precios han hecho que las compras a otros proveedores sean casi inasequibles, el buque tanque de bandera cubana de nombre DELSA fletado por la empresa estatal Cuba Metales se encuentra cargando como les dije 200.000 barriles de fuel y 190.000 barriles de diésel y lleva como destino según la guía de transporte el terminal de almacenamiento de Matanza, así lo publicó, lo acaba de publicar hace unas horas en la agencia internacional de noticias Reuters. El régimen aliado de Venezuela proporciona regularmente crudo a Cuba para ser refinado allá, el fuel oil para la generación de energía, sin embargo vuelvo y repito las limitaciones por parte de PDVSA a la poca producción para producir combustible para motores y aparte de eso el más mantenimiento que tiene la empresa y súmele las sanciones de Estados Unidos han reducido los envíos de productos refinados a Cuba Metales desde finales del año pasado, el proceso de crudo en la refinería de Venezuela se había estabilizado en la última semana cerca de los 230.000 barriles por día según cifras independientes, este nivel está muy por debajo del 1.3 millones de barriles por día que tenía antes, la re-exportación de diésel de Venezuela a Cuba fue uno de los argumentos utilizados por Washington para suspender en el 2020 todas las autorizaciones que habían extendido a los canjes de petróleo por combustible en estos países, mientras tanto en Venezuela la población sigue afrontando los embates de la baja producción de PDVSA, también en el ámbito eléctrico la nación gobernada por el régimen socialista criminal del bobo de Cúcuta Nicolás Maduro sigue presentando constantes apagones, fallas eléctricas que mantienen a los habitantes de más de 10 estados de esta nación en vilo, bien, esta señoras y señores es la noticia del momento, quiero que lo sepas, quiero que lo tengamos claro, aun cuando sufren los venezolanos, Nicolás Maduro cede a la presión, agacha la cabeza y hace todo lo que le dice Díaz Canel, presidente de Cuba y lo que dice el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, ¿Cómo les parece? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, esta es información de última hora, regálame un dedito arriba por favor y multiplica esta noticia para que todo el mundo se entere de lo que estamos viviendo en nuestro país. Gracias.